Este martes 15 de octubre se dio a conocer que Genaro García Luna, exsecretario de seguridad, vestirá de traje y corbata durante su sentencia en la corte este miércoles. Por lo que se espera que el exsecretario porte un pantalón azul marino, chaqueta azul, camisa de vestir blanca y zapatos de vestir, los cuales serán proporcionados por USA Marshals, quien también le proporcionará un par de calcetines, corbata y un cinturón de cuero. Incluso se prevé que pueda dirigirse a la corte para dar un mensaje al público, dado que puede recibir cadena perpetua. Sin embargo, eso no es todo lo que se llevó la atención, pues durante su conferencia de este martes se le cuestionó a la presidenta Sheinbaum que pensaba sobre el hecho de que a García Luna se le permitiera vestir de civil durante su sentencia, a lo que respondió que el tema central en este caso era que la guerra contra el narcotráfico estuvo a cargo de un funcionario vinculado a este. Bueno, pues es su derecho. Lo que es claro son todas las pruebas que se presentaron. El gran tema aquí, el tema de fondo, es cómo alguien, incluso que fue premiado por instancias de Estados Unidos, que el expresidente Calderón hablaba maravillas de su secretario de Seguridad, hoy está preso en Estados Unidos porque se demuestra que estaba vinculado con el narcotráfico. Es el tema central, que una guerra contra el narco estuvo a cargo de un personaje que hoy se sabe que estaba vinculado con el narcotráfico. Ese es el tema central, más allá de si va vestido de una u otra forma. Cabe recordar que el exfuncionario fue hallado culpable de cinco cargos relacionados con conspiración para traficar drogas para el cártel de Sinaloa. Gracias por ver el video.